Por sus palabras los conoceréis, o era por sus actos. En fin, da igual, de ambas formas Ayuso saldría mal parada. Gastarse más de 100 millones en un hospital sin médicos o sentirse orgullosa cuando la llaman fascista es, yo creo, igual de lamentable. Se puede ser, por decirlo de una manera suave, más incorrecta, claro que sí. Solo hay que esperar a la siguiente frase. Jorge, cuando te llaman fascista sabes que lo estás haciendo bien. Ese no tiene que fallar. ¿Te lo han llamado a ti alguna vez? A mí todos los días. Pues entonces nada, estás en el lado bueno. Pero... A mí es que... En el lado bueno de la historia, digo. Esto, al margen de ser otra provocación, genera una duda existencial a sus propios partidarios. A partir de ahora, cuando vean una película de nazis, ¿con quién van a ir? ¿Con los que desembarcaron en Normandía? ¿Con los que resistieron en Stalingrado? ¿O con los que asesinaron a millones de seres humanos en campos de concentración? En vez de ir con Espartaco, Ayuso va con Kraso. Siempre al lado de Hernán Cortés y no de los mesicas. Con Carlos I y, por supuesto, nada con los comuneros ni con las germanías. En vez de ir con Emiliano Zapata y Pancho Villa, vas con Huerta y con los norteamericanos. En vez de ir con la resistencia, pues vas con el gobierno de Vichy. En vez de estar con los que se levantaron en el gueto de Varsovia, estás con la Gestapo. En vez de con Lorca, con los falangistas que le fusilaron. Y en vez de con Azaña y con Negrín, con Franco y con Kepo de Llano. Dios, qué tesitura. Esto es como la decisión de Sofí. Bueno, como Sofí antes de que Ayuso la situara en el lado malo de la historia. Yo soy tu padre. ¡No! No sé a qué viene el grito de Lucas Skywalker. Aplicando la lógica de Ayuso, Darth Vader estaría también en el lado bueno del futuro. ¿Comunismo o imperio? La cosa está clara. El Yoda es que el Yoda siempre ha sido un bolivariano de libro. Los daños colaterales de este cambio de criterio afectarán también a la literatura. Aunque no sea mucho de leer. Ya me imagino a algunos fans de Ayuso deseando que los buenos lleguen a la casa de Ana Frank y detengan a toda la familia. O a Martin Niemöller corrigiendo su famoso poema, aquel que algunos atribuyen a Bertolt Brecht. Y que escriban ahora, cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio porque los nazis representaban el lado bueno de la historia. Es que ni a Donald Trump se le hubiera ocurrido decir una barbaridad así. ¿Por qué? Pues sencillamente porque Steve Bannon es un demócrata al lado de gente como Miguel Ángel Rodríguez. Otra explicación sería que, claro, en Estados Unidos la lucha contra el fascismo costó la vida a más de 500.000 americanos en la Segunda Guerra Mundial. Y ahí con esas cosas no se juega. Se ve que Ayuso sigue anclada en aquellos años 40 cuando en España el lado bueno lo representaban Hitler y Mussolini. El jueves de esta semana lo escenifica muy bien. Ayuso gritando, estamos en el lado bueno. Y Franco contestando, claro que sí guapi, esta es la candidata del Partido Popular en las elecciones madrileñas del 4 de mayo. El objetivo de Ayuso y su equipo es que se hable de esto, dejando a un lado su nefasta gestión al frente de la Comunidad de Madrid. Que olvidemos los recortes en sanidad, el drama de las residencias privatizadas, las colas del hambre, el funcionamiento de los vertederos, que no haya dado ni un euro de ayudas directas a la hostelería. En fin, no todo cuela, Ayuso. Todos sabemos cuál es el verdadero lado bueno de la historia. Y el 4 de mayo los madrileños y las madrileñas tienen la oportunidad de acabar con el lado oscuro de la política madrileña. 25 años de recortes y de corrupción de tu partido. Que la fuerza y el sentido común nos acompañen en estas importantísimas elecciones, esos 26 millones de fusilables que sé que nos observan. Hasta mañana, desobedientes.